hola buenas tardes feliz istra a todos ustedes feliz domingo domingo a todos ustedes solamente voy a esperar hasta que se conecten unas cuantas personas porque les tengo una nueva noticia y estoy súper emocionada por eso así que ahorita que se vayan conectando vamos a enseñarles algo nuevo les voy a presentar a mi esposo que ahorita viene bueno estoy muy emocionada porque les quiero enseñar un nuevo producto que es como en vivo y a todo color o sea no es algo que se puede nomás publicar y decir sabes que ya está no se tiene que ver bien y estoy muy emocionada este este producto es algo nuevo que apenas este apenas pues empezamos a usar este y este producto es súper súper nice pero bueno este ahorita se los voy a enseñar este cómo se la están pasando ustedes happy easter happy 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 easter a todos ustedes feliz domingo bueno este producto se los voy a platicar poquito este empezó porque quería buscar algo como para para dead skin como para como para limpieza como quien dice eso esto ojalá que les guste happy easter i miss you too gabby hopefully we see each other soon happy happy easter este y este producto agarre poquitos porque él por lo mismo porque quiero saber si les gusta si es algo que van a usar que si algo les va a gustar necesito su feedback y pues ahora sí ya creo que ya no ya ok bueno les presento a mi esposo hola buenas tardes happy easter happy easter entonces este él me va como va a ser como mi como mi no demo pero como como se dice como una persona que va a ser como una persona que va a ser como una persona que va a ser como una persona que va a soy tu conejillo de indias el día del conejo soy tu conejillo de indias ok bueno entonces vamos a empezar bueno este es el producto que les voy a enseñar este producto este está hecho de aloe vera así se hizo aloe vera y este se llama peeling gel so este este gel te va a quitar todo el dead skin te lo va a hacer suavecito pero este gel se recomienda usar cuando te salgas de bañar so para que no sientas que te quita la mugre o sea no te quita la mugre te quita el dead skin yo ya lo usé se los voy a enseñar cómo lo usé letenlo repito este one of the things that i don't like about myself is my elbows because they're very very rough me pongo crema no sirve me pongo lo que sea no sirve entonces dije i'm gonna really give it a try and that's how excited i am to try it so este ya lo usé you can see that it's a little softer and this is really really not cute but this is like very rough right here and then it's like dark right here so i'm gonna show you guys how to use it right now this one i already used it y si se ve un poquito más soft se ve la diferencia mira okay it's a pretty big size um of things so it looks like this and like this is how my hand is so it's it's a pretty big size um se los voy a demostrar primero y it works magic so close it así se ve and then i'm gonna show you guys how it works so you just put it around here yeah i noticed that i already took a shower you just go like this to it i'm probably gonna need more and look at how how nasty it's looking pero te está quitando todo el dead skin okay mira mira like it's looking like really bad you just keep rubbing y te quita todo el dead skin mira se está haciendo se está cayendo el dead skin obviously no te va a quitar todo pero you have to keep using it uh pretty much like twice a week pero it's after you shower i'm gonna put some on this side so mira that's how dirty it is oh my god okay yeah and then i'm gonna use some down here mira it's working it's magic look at that and this is available now for only twelve dollars like i said tiene aloe vera you just keep going like this to it y si te lo quita like te lo quita mira i'm struggling because i have a lot of dead skin i've never used this before and i really really like it like i like it a lot te lo like it obviously didn't take away a lot but you can tell the big difference que si se cayó a lot of dead skin okay so now they they're both clean and then i'm gonna use it on my husband too because he wants to clean his hand right so así se ve su hand tenia las dos manos okay and then we're gonna do it on this one okay we're gonna do it on this one and you're gonna tell we already showered okay so that's why we're doing it porque we already showered so you pretty much get like this amount okay and then levanta la mano así así and then look at how it's working como se siente this is your first time using it look at that okay so you just keep rubbing it and it peels away all the dead skin Aida keep rubbing keep rubbing keep rubbing and it takes away all the dead skin pero como te digo se tienen que bañar para usarlo se tienen que bañar y ya que te salgas de bañar es cuando tienes que ponerte la cremita una cremita pero el ya okay so let's see how this looks can you see the difference this one's like shiny and this one's like all red and dull we're gonna try to put on this one too para que se vea si se ve la diferencia se siente soft se siente soft y este se siente rude rough yeah Aida okay so we're gonna do the next one and then so I bought I had to buy one for myself because I was like no like I need it um esta fue hecha para usarse en la cara pero te la puedes poner en donde like Aida so te la puedes poner este en cualquier parte del cuerpo cualquier parte del cuerpo pero esta fue hecha para la cara so te la puedes poner dos veces a la semana un dia si un dia no or maybe whenever like some people don't like to put it all the time so you can probably use it like once once a week but yes sobre todo ahora que vienen los tiempos de calor cuando está más el sol I know yeah look at that and now it's like you could tell like the difference really like big time so like I said I'm very excited about this porque I've never been excited for a product ever like Gabby wants one okay I've never been excited for a product ever but when I seen this I was like I have to get it I have to get it yes like really really like you could tell the difference he loves it like I know he's gonna love it so like I said están on 12 dólares it has aloe vera it's a peeling peeling gel you guys are gonna love it try it out let me know if you guys like it um yeah pretty much I just wanted to introduce it so I just wanted to show you guys how it looks and it comes with its box okay but I really really like it recuerden agarrarlo mañana si es que se llama lunes por eso okay se llama lunes si se llama lunes but okay so sorry so yeah anything else you want to say yo no I was just very excited that I couldn't wait I was like no I have to show it now because it's something that I'm very very and it's really rare when I'm excited for a product but I really really liked it a lot so this is how it looks cualquier cualquier duda que tengan como utilizarlo acá atrás viene también las instrucciones para que lo puedan utilizar como les decimos a fue hecho para la cara pero también lo podemos utilizar acá en los codos en las manos skin where you feel like you have a lot of dead skin and maybe también en las rodillas o sea en lugares donde uno siente sabes qué como que está muy ashy o muy trato de ponerme crema y no sirve stuff like that so yeah so pretty much I'll read the instructions really quick um it says it helps remove dead dead skin and waste from service of the skin within its pores to clean and smooth skin um yeah so just apply it a generous amount to your face if you want like I said it could be for your face but it's pretty much for dead skin um and you guys are gonna love it así que it's available now for only $12 each but you guys are gonna love it it's really worth it to me it's worth it um and hopefully you guys like it happy easter from us and have a great day happy sunday and let me know what you guys think about it when you guys get it bye see you soon yeah